Bienvenidos una vez más a nuestro programa Artes de Irte. El día de hoy nos encontramos en el Museo del Palacio de Gobierno, el Mupal, y nos encontramos con la presencia del maestro Alfredo Bazán, quien está exhibiendo en esta ocasión Memorias de la Mixteca, ¿verdad? Así es. Bueno, muchas gracias por acompañarnos, maestro. Gracias a ustedes. Primero quisiera que nos contara un poco acerca de esta exposición. ¿De qué se trata? Mire, en esta exposición traigo unas pinturas propias de la tierra de donde yo soy. Algunos son paisajes del Estancia, el rancho donde yo nací, en la Mixteca, distrito de Costa Boca. Son unas pinturas que yo he hecho de los recuerdos que tengo de infancia, donde yo crecí. Por eso traigo toros principalmente, algunos paisajes, algunas personas arando la tierra, que son los recuerdos más nítidos que tengo yo de ese tiempo. ¿Cuándo empezó a pintar las muestras para esta exposición? Mire, es una colección de pinturas que tienen más de 30 años que yo empecé a pintar. De hecho, algunas de las pinturas tienen 30 años o más. ¿Como cuál, Ingrid? Por ejemplo, ¿qué le diré? Los toros que tenemos aquí son de las primeras pinturas que yo pinté hace mucho tiempo. ¿Cómo empiezo a pintar? Alguna vez visitando el Museo de Arte Moderno, entro y veo unos dibujos a tinta china de Henry Mouff. Entonces, a mí me despiertan los recuerdos del pueblo y digo, esto también yo lo puedo hacer porque yo lo he vivido. Llego de regreso a Oaxaca y es donde empiezo yo a pintar. Empiezo a dibujar más bien. Posteriormente, por esos años 78, 79, recurro al taller Rufino Tamayo, que estaba en Murguía, y pido una beca para estudios de pintura. Me dicen, el requisito que ustedes estamos pidiendo, que necesita cubrirlos, es que usted traiga los trabajos que está haciendo y los revisamos. Llevé mis trabajos de aquellos tiempos, mis dibujos a lápiz, y el director me dice, pues no, no eres apto para la pintura. Entonces, yo quedo entre desmoralizado y entre enojado. Me regreso cargando mis trabajos. Paso por la Alameda, donde creo que todavía existe un puesto de periódicos. Para consolarme, compro una revista de selecciones, me pongo a leer, me siento en una banca y de repente encuentro, ojeando la revista, encuentro un pasaje del pintor Edward Munch, que es el que pintó El Grito. Leo en una parte y dice que él sufrió mucho, también poniendo sus pinturas en exhibición. Alguna vez se convoca a los pintores de Europa para que exhiban. Exhibe su pintura. Ahí ya no recuerdo si la pintura del Grito es otra pintura. Y la crítica de arte de ese tiempo le dicen que sus pinturas son completamente horribles. Lo que a mí me había pasado escasos, la escasa media hora o una hora. Sin embargo, este pintor dice, seguiré pintando para que después los que admiren mis pinturas se saquen el sombrero como lo hacen en las iglesias. Dije, esto es increíble. Eso para mí es una fuerza sumamente fuerte dentro de mi interior. Y digo, yo voy a hacer lo mismo, voy a pintar. Empiezo a comprar mis pinceles, empiezo a comprar algunos lienzos, algunos tubos de color y empiezo a ensayar con la pintura. De tal forma que todos estos años he estado pintando en mis ratos libres porque no me dedico totalmente a la pintura. ¿Qué ha pasado con mis pinturas? Bueno, pues algunas las he regalado. A alguien que le gusta y me dice, véndemelas, pues a las he vendido. Entonces la colección que yo tengo ahora relativamente son pocas las que están en mis manos. ¿Y a qué edad empezó usted, perdón, a qué edad abandonó usted su tierra? A los 13 años de edad llego yo a Oaxaca. Entonces los recuerdos que se me quedaron a mí de la infancia. Yo tenía que caminar de la casa donde yo nací a la escuela. Es un camino vecinal. Yo creo que dilataba aproximadamente entre unos 40 minutos y una hora. En ese trayecto, por las mañanas yo podía contemplar las telarañas, los telares que hacen las arañas, cómo se filtraban los rayos del sol y ver las perlas de unos tejidos preciosos que los tengo grabados. Yo contemplaba los pastos verdes de diferentes tonalidades. Un verde brillante a lo mejor por la mañana. Y a la tercera habían cambiado de color, ya era un verde ocre. Las rocas, los animales. Yo tenía que pasar dos arroyos y al mediodía que yo regresaba de la escuela, yo veía los toros, las imágenes de los toros, los borregos, los burros, los caballos, cómo en competencia se correteaban a veces por el agua. Esos recuerdos los tengo tan nítidos que ahora que estoy pintando, estoy buscando, tratando de buscar, ahora salgo al campo, me armo de una cámara fotográfica, cuando encuentro una escena, a veces los logro captar, a veces no, porque son momentos instantáneos. Cuando logro captar alguna imagen que a mí me guste, la traigo, la pongo al caballete, empiezo a dibujar, posteriormente vuelvo a pintar en mis otros libros. Bueno, pero creo que es parte de una peculiaridad de la pintura, porque en realidad el momento que se genera el recuerdo no es el mismo, puede recordar distintos colores, y es como el sentido de plasmar algo que tal vez en la realidad es diferente, pero tiene un significado. Sí, qué bueno que me dices eso. De hecho, las fotografías me ayudan para captar, digamos, el movimiento de los animales. Sin embargo, no es precisamente traspasar de una imagen de la fotografía y llevarla a la pintura, algunas cosas no se parecen. ¿Por qué? Porque hay un agregado mío, que es el color, que es la pincelada que le estoy dando en ese momento. Maestro, ¿y cómo fue que se decidió a exhibir públicamente sus obras, que durante mucho tiempo solo trabajó en la intimidad de su hogar? Bien, verá usted que en una ocasión llegó un amigo a la casa de usted, el doctor Arturo Mejía. Llegó, estuvimos conviviendo, se retiró posteriormente. Como a los 20 días me llama y me dice, oye, Eva San, te invito a una subasta de pinturas y yo sé que tú coleccionas pinturas. Le digo, no, doctor, yo no colecciono pinturas, pero agradezco la invitación que me hace, iré a verlas. Y me dice, ¿cómo que no coleccionas pinturas? Y te vi muchas pinturas en tu casa. Le digo, son pinturas que yo hago. Entonces me dice, oye, ¿por qué no me dijiste que eran tus pinturas? Le digo, porque no hubo ni el momento ni la ocasión, como en muchas ocasiones, pues que le esté diciendo, estas son mías. Pasan, creo que tal vez un mes, y me dice, oye, Eva San, ya le comenté a unas personas que saben de pintura y queremos que nos invites de nuevo a tu casa. Las llevó, gracias, a este doctor. Y me proponen de que esas pinturas, que hacían, estén cerradas ahí. Me cuestionan esto y me proponen llevarlas a la Dirección de Arte y Cultura de la Universidad de Benito Juárez de Huaca. Fue mi primera exposición. Le dije, oiga, es que yo no me siento capaz de llevarlas porque yo no tengo escuela en esto. Yo lo que pinto es lo que he sentido, lo que me he preparado aquí autodidácticamente en mi estudio que tengo, en mi pequeño estudio. Entonces yo tenía esa inseguridad porque nunca pinté para exponerlas al público. Es más, yo tenía temor y tenía miedo. Y tal vez ahora, bueno, con las exposiciones que se han hecho anteriormente, pues ya tengo un poquito de más seguridad porque la gente que las ha visto, pues su admiración por ellas me ha dado para mí un impulso de seguir pintando. Aparte de la exposición, de las piezas que componen a Memorias de la Mixteca, ¿ha trabajado en otros retratos o en alguna otra temática que para usted sea importante, que sea clave en su vida? Este, mire, generalmente yo pinto paisajes, que es lo que más me llama para mí. Entonces he pintado paisajes de diferentes lugares. Sin embargo, ahora traemos una colección que la gran mayoría pertenecen a esas tierras de la Mixteca. ¿Cómo resumiría brevemente Memorias de la Mixteca? ¿Cómo se concentraría el sentido de esta exposición? ¿Cómo la resumiría? Yo creo que la resumiría en un recuerdo que se quedó atrapado dentro de mí, de las imágenes que yo vi, en la estancia que nunca puedo olvidar, que a través de las imágenes las traigo para que el público las vea y ojalá quede enamorado tanto como yo por vivir. Perfecto, pues muchas gracias por compartirnos esta experiencia, sobre todo muy personal y sobre el sentido artístico que ha simbolizado para usted plasmar estos recuerdos y estas enseñanzas tempranas de la vida. ¿Hasta cuándo estará la exposición aquí en el Museo del Palacio de Gobierno? Estará expuesta hasta mediados del mes de enero. La inauguración formal va a ser el día 4 de diciembre a las 6 de la tarde. Bueno, pues muchas gracias maestro. ¿Algo más que quiera compartirle a nuestro programa sobre su quehacer artístico? ¿Alguna actividad que quiera promocionar, desarrollar más adelante para que la gente esté al tanto de su trabajo? Pues primero gracias a ustedes, gracias a su público al cual me invito a que vengan esta temporada a visitar el museo primeramente y de ahí pues a den un paso y ven mis pinturas y me plasmen sus inquietudes, sus opiniones que tengan. Ok, bueno, muchas gracias por acompañarnos maestro. Esto es Artes de Irte. ¡Gracias!